Quiero aprender a caminar Estando en tu presencia y vivir Hazme esperar Sentir que en tus manos puedo hallar Mi libertad Y descansar Y ya más grande la historia Le rescató la muerte del otro Cántelo, Cristo vive hoy Hacia la cruz y la tumba La vida eterna Tu ganas de Dios Grite lo que Cristo vive hoy